El Bunón y gracias a todos por venir en primer lugar. Vamos a dar inicio a una rueda de prensa que la hemos titulado en municipales y forales OVNIA. Desde OVNIA hemos dado este paso de presentar la candidatura a Juntas Generales de Araba con la circunscripción de Ayala y lo hacemos porque durante todos estos años, que llevamos en la vida política, se han producido diversas situaciones en las que nos han demostrado que el audio no tiene voz que le defienda que nuestros vecinos y vecinas no tienen quien les represente que esté libre de ataduras e influencias de partidos supralocales. Podríamos apuntar muchos casos que se han dado a lo largo de estos años. Por ejemplo, ayuda en infraestructuras antiguas que necesitan renovación, como por ejemplo el polideportivo, el edificio de la antigua residencia, el parque, para la construcción de un anchoqui, la gratuidad de la autopista y para las cuales es indispensable la ayuda de diputación. No vamos a entrar en desgranar uno a uno cada caso, aunque sí vamos a destacar tres temas que nos parecen lo más importante. Uno de ellos es el hospital comarcal, una necesidad básica para la zona más poblada de Arava, quitando gastéis. Resulta imprescindible conseguir un hospital que dé servicio a toda la comarca y éste se ha de ubicar en el audio. Ya hubo un proyecto que, como muchos otros, se ha quedado en el olvido. Sin embargo, hay que pelear por ello a nivel de juntas generales. Otro es el parque de bomberos y la comisaría de la Archancha, que está muy bien en la actualidad. Es un proyecto en el que se lleva avanzando más de cuatro años y cuando parecía que entraba en la recta final, surgen inconvenientes por parte de la gobierno vasco que pide que siga con el proyecto adelante. ¿Qué va a pasar con esos 4,1 millones que se habían asignado? ¿Los damos por perdidos? Otro es el mapa de servicios sociales. Esta es una batalla que hemos tratado muchas veces en el Ayuntamiento, además. Este mapa reparte y define los servicios sociales que corresponde a cada cuadrilla en el territorio histórico de Arava. Actualmente, dicho mapa nos define como zona rural, lo que ha derivado en una centralización de todos los servicios en gastéis. Una forma más de invisibilizar al audio y a la cuadrilla Ayala. Una forma más de ningunearnos. Además, hay un dato muy significativo que ha marcado el gran punto de inflexión. Desde 1987 hasta la actualidad, la cuadrilla Ayala ha pasado de 13 procuradores en juntas generales a los 5 con los que cuenta a día de hoy. Esta situación nos deja en total indefensión, ya que los intereses de los grandes partidos están en gastéis. El resto del territorio se ve claramente perjudicado y, en concreto, Ayala, que después de la capital cuenta con más del 75% de la población de la Rialde. Ha de contar sólo con 5 de los 51 procuradores totales. Es decir, a día de hoy nos han reducido aún más el poco peso que teníamos. Ahora paso la palabra a Álvaro Barrios. Muchas gracias, María. Estas y otras muchas cuestiones son argumentos más que suficientes para que, como OVNIA, decidamos concurrir a asecciones forales por Álvaro. Defenderemos nuestro pueblo sin mandatos ni imposiciones supralocales. Seremos únicamente la voz de los vecinos y vecinas del audio. Estamos cansados de escuchar lo que los partidos argumentan desde Diputación. Para el PNV, Ayala, es prioritario. El PSOE ha conseguido 9 millones de euros para el Yodio y su parque. Pero esa no es la realidad. Las inversiones no las hacen los partidos políticos con sus cuotas. Nadie nos da dinero. Se llevan a cabo con nuestros propios impuestos, el que pagamos y pagamos desde Ayala muchos impuestos por ciudadano. También somos alaveses, y eso parece que se olvida para muchos casos que podríamos estar enumerando 20.000 de ellos. Siempre se hablan de cifras, haciendo que parezca que la realidad de las inversiones son mucho mayores. Sin embargo, a día de hoy, solo han llegado 2 millones de euros al Yodio y al parque. De todo lo que se prometía, solo han llegado 2, pero se vende muchísimo durante muchísimos años. Pero lo más grave no es siquiera esto. Lo más grave es la situación, es que ni siquiera se hace con nuestro dinero. Y que simplemente nos llega parte de lo que es lo demás que hemos aportado. Si no publicitan, como que llegan inversiones a nuestro municipio, parece que están dándonos a nosotros cuando lo hemos dado a nosotros con nuestro propio dinero. Y lo más importante, ese parque no es de Yodio, es de diputación. Y nadie dice, vamos a traer unos cuantos millones para reglar el parque de la Florida. ¿Por qué? Porque es de Vitoria. Ya vale. Ya vale. Resumiendo, están acondicionando sus propias infraestructuras que son obligatorios acondicionar y que no habían acondicionado previamente porque esto era la UDI. Y ahora parece que es una inversión y una apuesta por la comarca y por nuestro pueblo. Laudio debe recuperar su lugar en Araba, su espacio en diputación. No podemos continuar aportando como municipio cuando a cambio no recibimos ni inversiones, lo que vean para nuestras infraestructuras y nuestro futuro desarrollo. Por eso Omnia, con su base electoral exclusivamente en Laudio y la comarca, debe dar el paso y hacer que nuestro pueblo tenga la voz que las cuotas de partidos políticos le quitaron en diputación. Nosotros sí podemos hablar solo por Laudio. Los demás, no. Para esta ardua tarea, presentamos un equipo solvente capaz de trabajar por los vecinos y vecinas de Laudio a nivel de juntas generales. Son Aitor Anchía, Miguel Ángel Villanueva, Sonia Bárbara, Soraya Moral y Roberto Arias. Apostamos por juntas generales y para ello contamos con Aitor Anchía, concejal de Omnia durante estos últimos cuatro años en el Ayuntamiento de Laudio para liderar esta candidatura. Su perfil jurídico y de negociación, además de su experiencia acumulada, le convierten en la persona más idónea para dicho cargo. Defenderá los intereses de nuestro pueblo con teracidad y con solvencia. Aitor, Nuestra función como junteros de Omnia es ser junteros de Laudio. Las juntas generales originalmente tenían un espíritu de dar voz a todos los pueblos que se juntaban, de ahí su nombre. Hoy en día se ha sustituido ese espíritu por cuotas de partidos que acaban priorizando sus intereses antes que las necesidades de los pueblos. Estamos altos de que Laudio sea el eterno abriado y que la comarca que más ha aportado proporcionalmente a las arcas de la Hacienda Foral de Álava sea la que sustenta la evolución de las TES. Es lógico que los partidos políticos tengan sus intereses en la capital pero lo que debemos hacer aquellos que tenemos nuestro foco exclusivamente en nuestros pueblos es presionar para revertir esa insolidaridad que tiene Áraba con sus municipios. Una insolidaridad que curiosamente no tiene escada y con Áraba que le da el mismo peso que a Vizcaya con mucha más población. Ello se llama el principio de solidaridad que si no lo aplican mi trabajo será presionar para que lo apliquen. Ojalá nuestros representantes conmigo a la cabeza consigamos el llave para que las decisiones trascendentales hagan a nuestro pueblo recibir los recursos y tener el peso específico que le corresponde para un futuro esperanzador. No sé si os habéis dado cuenta de que no estoy en el centro de la mesa. No es un hecho casual estoy aquí porque queremos simbolizar tanto nuestro paso que a Juntos Generales como que los junteros que salgamos electos por OVNIA estamos al servicio de la candidatura municipal y no al revés. Nuestro trabajo será transmitir la voluntad de nuestra asamblea de OVNIA luchar por los intereses de nuestro pueblo de sus vecinos y sus gentes día a día en las Juntas Generales de Aragón. Por acabar quiero remarcar que no es fácil no es fácil llegar al nivel que ha llegado OVNIA manteniendo la independencia y el foco puesto exclusivamente en nuestro pueblo. Por esta razón sabemos también valorar la importancia que tiene el paso que estamos dando por nuestro pueblo y por nuestro futuro. Ya de paso yo quiero también recordar que el 6 de abril a las 12 de mediodía en el casino del parque presentaremos la lista conjunta tanto el resto de personas que conforman y que hemos nombrado de forales como toda la lista de los 27 que íbamos publicando día a día las últimas semanas. Con lo cual queremos un entrenamiento y una invitación a todas las personas que quieran acudir para ver y para poder hablar con todos los candidatos y todas las personas que conformarán dicha lista. Y por nuestra parte poco más simplemente decir que estamos donde nuestros vecinos y vecinas no necesitan somos su voz y por eso en municipales y en forales omnia. Muchas gracias. Y ahora cualquier pregunta que tengáis encantados. al ser unas elecciones estas en el que entra por toda la comarca en cuanto a grupos que están en la cuadrilla por ejemplo o no lo están pero que son de la comarca estoy pensando en los condos con omnia con el resto de grupos municipalistas de Aliará es habitual es constante es muy fluida y es muy buena tenemos muy buena relación con cada uno de los municipios que ostentan representación incluso alcaldías independientes en esta comarca y tenemos una relación como el centro es muy fluida y se te va a ser comentado muchas veces no forman parte de este proyecto ellos están en sus municipios evidentemente nadie tiene por qué tener una candidatura municipal como es omnia tener que ser representada por otros municipios pero lo que sí podemos decir es que más o menos nos han dado su beneplácito o sea están conformes con que demos este paso y nos dan no su apoyo no forman parte de este proyecto pero evidentemente les parece bien y nos han dado como decimos antes su beneplácito es algo que se necesita para todos y nosotros en esa solidaridad de que hablábamos que nosotros sí que somos solidarios y ya lo hacemos en la cuadrilla de Ayala recordemos que la pedía Ayala de los 29 junteros que están el audio tiene aproximadamente unos 9 cuando tiene 5 si no me equivoco y tenemos 10 veces más de población ya estamos siendo solidarios tenemos el 52% de la población de toda Ayala y tenemos solo el 25% del poder de la cuadrilla con lo cual ya somos solidarios forma parte de esta idiosincrasia con lo cual ese juntero representaría toda la comarca también nos preocuparíamos por toda la comarca pero sí hay que decir respondiendo a la pregunta de Rafa que es un proyecto exclusivamente de omnia que tenemos sobre el plácido de ellos pero es un proyecto de omnia acabando de hablar de ese juntero representaría toda la comarca esos junteros esperemos ¿cuáles son vuestras expectativas? bueno las expectativas evidentemente es tener representación para hacer lo que muchas veces aquí conocemos muy bien vemos en otros ámbitos otros niveles como partidos que supuestamente se definen como nacionalistas o independentistas cuando llegan las elecciones generales y lo vamos a ver este 28 de abril se presentan las elecciones con el objetivo de intentar ser guiado para traer recursos aquí y es algo que muchas veces es hasta aplaudido pues bueno aquí es necesario no aplaudido aquí es necesario volver a dar voz a este pueblo en juntas generales insistimos en el concepto de lo que son juntas generales este pueblo ha pertenecido a las juntas generales ya pertenecido a la de Álava históricamente esa junta era donde se aglutinaban los municipios por algo hay 51 municipios 51 junteros en Álava representando los 51 municipios que entonces había cuando se existía y cuando se daban esa voz hoy en día no hoy en día esa masificación se ha convertido en cotas de partidos que votan de manera partidista de manera vertical y que evidentemente por la posición que ahora ya no son 6 ahora son 5 ahora ya son 38 en Vitoria son 39 en Vitoria sigue subiendo los intereses normalmente ahora están ahí no puede ser que en un grupo de amigos cuando pongamos vote solamente uno tenga el 50 más del 51% de la decisión este caso es el 51 es el 80% de la decisión ¿qué partido su paralocal va a mostrar intereses por otras comarcas que no sean Vitoria sabiendo que eso le va a restar a Vitoria? entendemos que es necesaria una voz de esta comarca allá y la justificación la tiene en otros otros niveles con lo cual evidentemente estamos haciendo lo que es correcto para nuestro pueblo si pero yo no me refería a eso me refería a vuestras expectativas en cuanto al número de junteros ¿qué esperáis sacar? esto tenemos claro y un equipo preparado para sacar al menos dos junteros también sería un éxito tener un juntero pero evidentemente nuestro propósito es ir a por dos junteros y para eso el equipo y el tándel entre Vitoria y Miguel Ángel creemos que puede dar la solución necesaria para poder asumir dicha responsabilidad como antes comentaba Vitor creemos que no es tanto la representación que se tenga sino los resultados que consigamos en el equilibrio que últimamente ocurre en todos los parlamentos que están muy ajustados y mucho equilibrio si somos llave para conseguir ese cambio podamos conseguir recursos y oportunidades para este pueblo que tanto y hace tiempo están olvidadas hemos dicho unos cuantos casos solamente pero podríamos hablar de muchísimos más hace poco se ha hablado de Lidl hace poco se está estimulando cuando hubo o no hubo un plan de reconversión industrial en el audio que si lo hubo en Vitoria si lo hubo en Baracaldo si lo hubo en Guecho si lo hubo en Bilbao pero aquí en Araba solo hubo en Vitoria y que producto de aquellos polvos estos lodos tenemos el nivel de paro que tenemos en Lidl que hemos tenido sobre todo durante la crisis creo que ya es momento de decir bien claro que este pueblo se merece un peso científico que se le ha negado mucho tiempo atrás y es precisamente por la defensa que hacen los intereses de otros partidos a otros niveles relegando a Lidl un segundo plano y por mucho diga lo contrario y que es prioritario el audio y la comarca para ellos os aseguro que no es así no es así expectativas vamos a condicionar la vida política en diputación para favorecer a Lidl esas son expectativas de Lidl pero de todas formas ¿tú crees que con dos incluso sacando los cinco con dejarles la era en un foro de ahí 50 y no ha dicho tampoco se puede imprimir demasiado ¿no? 350 2 tiene Lidl y ha condicionado menos proporción creo que sí importa 350 en el Congreso de los Diputados en Madrid y 2 tiene Lidl y ha condicionado 1 coalición canaria y ha condicionado más que nadie creo que sí y creo que es importante volver a tener esa voz es más con uno ya tendría el audio voz cosa que lo tenía antiguamente los 51 y ya no tiran por la voz es evidente que sí está claro pero digo con llegar a condicionar un parlamento o sea unas juntas generales estamos viéndolo ¿verdad? lo hemos visto en Atalucía lo hemos visto en Cataluña lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados creo que sabemos lo que decimos y todos estamos de acuerdo en que siendo IAB se consiguen muchas cosas y nosotros estamos por ir al audio entiendo que desde esa perspectiva estáis dispuestos a hablar con todo el mundo siempre igual que el audio siempre hemos estado dispuestos a hablar con todo el mundo no hay ningún acuerdo previo no hay acuerdos previos con nadie y como hemos repetido históricamente somos del audio y para el audio de nadie y para nadie muchas gracias a todos y para el audio gracias a todos tres y para el audio Gracias por ver el video.